Bueno, pues aquí tenemos un platito de patatas con cordero, el ranchito de La Rioja, típico de las fiestas, pero aquí ya cualquier día hacemos fiesta porque cuando ponemos este plato ya directamente es fiesta, directamente. Rico, de verdad, espero que lo hagas y ya me contarás. Ya lo tengo todo organizado, venga, hala, carnecita a cocinarte. Esta cazuela es alta, Charly, ya lo sé, pero estoy convencido de que vas a poder sacar primeros planos fantásticos o lo más fantásticos que se pueda. Pero es que no tengo una... A ver, el problema de la inducción es que tienes que poner las cazuelas adecuadas al fuego, no a lo que estés cocinando. Entonces, para poder utilizar en este fuego, para poder hacerlo en este fuego, tengo que utilizar una cazuela alta y esta es la única que me lo permite, que el ajo hay que picarlo. No lo vamos a echar entero. Bueno, y una vez que lo he picado aquí ya en filetes, digamos así, le paso un poquito más para hacerlo más pequeño. Bueno, vale. Voy a sacar ya la carne, antes de ponerme a picar la cebolla. Voy a sacar ya la carne, que esto está... Bueno, pues como veis, selladita, un poco dorada. Y esto, pues en el aceite me ha soltado unos jugos, que están muy ricos. Esto le va a dar mucho saborcito. Fijaros, ¿veis este trozo? ¿Eh? ¿Qué doradito está? Pues eso, cuanto más cosas le echemos y cuanto más sabor le saquemos a lo que le hemos puesto, pues más ricas van a estar las patatas. Esto le voy a bajar al fuego, que de momento está un poquito fuerte. Y tengo que tener cuidado de echarle un ojito al ajo, que no se nos vaya a quemar. Venga, voy a poner esta cebolla, que poniéndole de cebolla el ajo ya se va a quemar menos. A ver, os digo esto, porque evidentemente el... El cordero, si lo echamos y lo cocemos en agua, le va a aportar un sabor determinado. Pero haciendo esto que hemos hecho, sacándole, friéndole un poquito, le hemos sacado un sabor que no lo tendría. Bueno, yo creo que con esta cebollita tengo más que suficiente, media cebolla. Y pimiento, bueno, pues un poquito lo mismo. Yo creo que con medio pimiento tendré más que suficiente, porque es que además luego le vamos a poner guisantitos. Guisantitos, y eso ya le va a dar también más verdurita, más prestancia. Los guisantes que son guisantes frescos que están cocidos. Cocidos en agua hirviendo durante 15 minutos, porque son grandes, son guisantes grandes. Y quizás para esto no me hubiera hecho falta. Si tengo los guisantes frescos para esto, los podría haber cocidos al mismo tiempo que las patatas. Bueno, pues el pimentito, lo mismo. Lo freímos. Vale. Y lo ponemos al sofrito. Bueno, ¿qué más cosas? Vamos a dar vueltitas. Que no se nos queme. Deciros que se me olvidaba, a la carne le he echado un poquito de sal por encima, según se estaba cocinando, que no habéis visto en pantalla y por eso os lo digo. Y ahora voy a limpiar un poquito la tabla. Voy a ponerle un poquito de pimentón y el tomate. Le pongo el tomate por la cosa de que si no el pimentón se me va a quemar. Si no, no se lo pondría ahora. Pero al ponerle pimentón, el tomate se me quema. Bueno, pimentón yo le voy a poner picante, porque quiero que el guiso tenga un toquecito picante. Pero ojo, a ver. Mirad, media cucharadita. No te creas tú que hay que echarle más. Lo que sí que hay que echarle, a ver, lo voy a poner aquí para tenerla inmediata. Venga, ya le he dado vueltas. Pues mirad. Una, dos, tres, cuatro cucharadas, pero ni siquiera enteras. Este guiso no tiene por qué llevar mucho tomate. Sí llevar un poquito. A mí personalmente me gusta, porque el tomate suaviza bastante los guisos. Luego el caldo estará más suavecito gracias al tomate. Y ya está. Y ahora ya le ponemos el cordero. Bueno, ¿para qué vamos a andar perdiendo tiempo? Cuando podamos hacerlo así. Venga. Con todo el juguito que ha soltado, pues eso. Y ahora este cordero lo voy a cocinar durante, no sé, 20, 25 minutos. El cordero no me importa que esté más tierno de lo que debiera estar. Entonces me voy a pasar. Le voy a meter 25 minutos. Que se me cueza aquí con agua. Porque al cordero no le va a dar tiempo a hacerse al mismo tiempo que las patatas. Entonces, de esta manera, cocinamos el cordero. Y cuando ya está casi tierno, añadimos las patatas. Y se va haciendo todo ya, todo junto. Tengo patata de la buena. ¡Qué neveque! Para mi gusto, la mejor patata para hacer guisos de patata. Y a ver cómo os lo diría yo. En el guiso de patata, la patata es la reina. Y si la patata es buena, comeremos muy a gusto. Pero como la patata sea mala, amigos, nos hemos cargado el guisote. Bueno, venga, a ver. Aquí he tenido yo mi corderito. Mirad. Oye, por ponerle solo el trapo, ¿cómo se ha puesto? Mi corderito lo he tenido cociéndose durante 25 minutos para que se vaya, pues eso, para que se vaya poniendo tierno. Porque si no, íbamos a comer la carne, pues eso. Bueno, mirad. Mirad, tengo aquí guisantes. Están semicocidos, ¿vale? No están... Sí, pues yo creo que con estos tiene más que suficiente. A ver, a esto le podría haber puesto unas alcachofas. Si las hubiera tenido en casa, pero como no tenía. Imagínate que tienes cuatro alcachofitas. Las limpias bien las partes de fuera. Las dejas en lo que es el corazón. Las cortas en cuatro partes y se las echas ahora en crudo. Y que se hagan ahí. Fantástico. Bueno, patatitas. Para adentro. Vamos a remover. Primero, un poquito de sal. Removemos procurando no romper la carne. Lo rehogamos un poquito, las patatas. Tenemos dos opciones. Lo que pasa es que yo lo he hecho de diferentes maneras. Y realmente, salvo que sea un sofrito muy particular, que no tenga agua, ese es el matiz. Por ejemplo, unas patatas con chorizo, que rehoga las patatas con el chorizo, la grasita del chorizo y tal. Ahí sí que gana la patata. Pero cuando lo que tienes es caldo, pues ahí no le vamos a ganar nada. Ahora lo que voy a hacer va a ser echarle la agüita. A ver. Dato importante. A la patata tenemos que cubrirla, lo justo. Mirad. Como podéis ver, aún asoma alguna patatita. Y esto ya, simplemente lo vamos a poner a cocer así. Me falta un pelín, ahora le voy a echar. Nada, medio dedito más. Lo dejamos tapadito a fuego moderado, que haga plop, 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 plop. Y así tal. Si lo hacemos con fuego muy vivo, se va a hacer antes, pero a mí personalmente no me gusta. Me gusta más un fuego moderado tirando abajo. Con tal que esté hirviendo el agua, es suficiente. Vamos a tener unas patatas fantásticas, ya lo veréis. Es más, te iría yo, que ahora mismo voy a mirar si tengo un bote de guindillas abierto en la nevera. Que suelo tener, ¿eh? Suelo tener porque a mí me gusta. Y voy tirando, voy tirando. A ver, voy a ver si tengo. Sí, por aquí atrás hay alguna. Sí, señor. Por aquí atrás hay alguna. A mí es que me gusta, me gusta mucho esto. Mirad, pues veis, unas piparritas de estas. Así las pongo encima del guisito, que vayan cogiendo temperatura. Estas son el aceite, perdón, en vinagre y no suelen picar mucho. Esta es la típica piparra vasca. Que bueno, pues a este tipo de platos, a las alubias y demás, pues a los que nos gusta, les viene de maravilla. ¿Y qué queréis que os diga? Esto es un auténtico placer, comer una cosita de estas, un ranchito, como decimos en La Rioja, un ranchito de patatas con cordero. En fin, placer de Dios es. Espero que lo hagáis y ya me contaréis. ¡Gracias! ¡Gracias!